Vamos hasta lo que es la explanada y está con Freddy, comemos rico hoy con este menú y este título que le puso Freddy Albinón bastante llamativo. Estamos, hola chicos, estamos de vuelta, estamos de vuelta, estamos de regreso, es que estamos en la explanada y conversamos con los compañeros, nos estamos cruzando, ya les adelantamos que vamos a comer gorditas dulces le digo yo. Sí, gorditas de leche condensada, exacto, como te dije, a Chiche le encantan las gorditas, ya probó y le fascina. No sé si oscilamos a hacer bien. Le encantan las gorditas de leche condensada, bueno, arrancamos, primero que nada acá tenemos nuestra harina, vamos a hacer, esto lo ideal sería hacerlo en una mesada y amasarlo bien, tranquilamente, ¿verdad? Para acá no podemos hacer, porque vamos a dañar nuestro mantelcito. Por otra parte. Se va a enojar tía, que no prestó. Sí, no, se va a enojar, un huevito, hay que decir, baila una, dos. Un huevito, agregamos la materia grasa, está como corresponde, dejo un chiquitito otra vez. Agregamos la esencia de vainilla, agregamos, esto ya es a gusto, a mí me fascina la canela, el aroma que tiene, me encanta. Es lo que decía hace rato Pau, ella por ejemplo en sus galletitas no le pone canela, es a gusto también. Y la canela es así como siempre digo, la canela es igual que el cunatur, a algunos les gusta y a algunos no, es muy invasivo, muy agresivo en cuanto a aroma. Pero es, como te digo, es cuestión de gusto. Con la asencia de vainilla o inclusive ralladura de limón o de naranja también te va a quedar bien. Ah, ok. Para reemplazar de repente. Exactamente, vamos mezclando primeramente estos tres ingredientes, fusionando los huevitos, la materia grasa, acordarse bien que las esencias se utilizan con la materia grasa. O sea, se transportan mejor los aromas con la materia grasa, no cuando le pones el huevo, sino cuando le pones la materia grasa. Agregamos el polvito de hornear, como corresponde, y vamos con la leche condensada. El favorito de hornear. Exactamente, fíjate que esto lo vamos a agregar de a poco para controlar bien la humedad de nuestra preparación. Ahí, vamos a ir mezclando de a poquito hasta lograr integrar completamente. Eso, ahí va. No lleva nada de azúcar porque sabemos de por sí que la leche condensada ya tiene un alto contenido en azúcar. Si le pones otra vez azúcar ya estamos mal. Vos sabés que inclusive esta preparación podés rellenarlo, abrirlo al medio y rellenar, qué sé yo, de dulce de leche, algún otro dulce que te guste, sin ningún problema. Queda súper, pero súper bien. Vamos mezclando nuevamente hasta lograr integrar por completo. Eso, quedamos ahí. Se va formando. Un poquito más. Y le voy a poner lo que me queda acá de la materia grasa. Ah, le puse un huevito nomás luego, faltó el otro. Sí, uno, faltó, faltó el otro. Para que se pueda mezclar súper bien. Exactamente. Ahora sí. Mezcamos bien. Me va a quedar una masa elástica, sólida. Y esto, lo bueno de no tener, digamos, levadura de cerveza, el fermento, solamente en el polvo. Voy a ponerme acá por si no es eso, ¿cierto? El polvo de hornear es que se activa con el calor. Esa es la diferencia. Vamos a trabajar un ratito con las manos. Vamos a empezar a mezclar. Ahí. Esto es espectacular porque para la merienda te salva muchísimo y aparte está en un ratito, ¿eh? Y sobre todo para comer algo diferente y tampoco nada muy complicado. Claro. De por ahí con un café negro, ¿verdad? Para cortar lo dulce, acompañar y espectacular para la merienda. Ahí va. Vamos uniendo como corresponde. Va quedando hasta lograr integrar por completo. Fíjate que no es demasiado complicado la elaboración. En este caso lo estoy haciendo en un bol. Como te decía, si vos tenés una mesada, te va a ser inclusive mucho más fácil poder realizar esta preparación. La mesada directa. Claro. Acá yo voy a un poquito más y voy a amasar un chiquitito en mi mesada. Por eso separé un poco acá el mantel. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a la mesa directa. Ya está. Unimos por completo. Vamos a mezclar. Logramos integrar todos los ingredientes. Tiene que... Ya no se tiene que pegar por las manos. Ese quiere decir el punto cuando ya está bien de humedad y bien mezclado todos los ingredientes. Ya se nota el colorcito de la canela. Sí, exactamente. Puedes ponerle inclusive, qué sé yo, en vez de leche condensada, lo mismo, pero con dulce de leche también. ¿Se podría decorar, Freddy, con un coco rallado, por ejemplo? Sí. Yo te diría que le pongas mejor en la preparación. Ah, ok. Porque como esto va a quedar como un pan, no es que te va a quedar el coco sobre la... Ahí. Perfecto. Bueno. Ahora vamos a partir. Vamos a hacer unos pequeños bollitos. A ver si me saco de esto porque ya tengo las manos... Ahí está. Hacemos unos pequeños bollitos. Un poquito más. Y te muestro enseguida cómo continuamos. Placulamos más o menos la misma porción de cada uno. Ahí. Por acá. Y a todo lo que va a salir. Ah, no son tan chiquititos. No, pero todavía le falta bollar y estirar. Igual yo me esperaba así súper chiquitos. No, no, no. Bueno, puede hacer cuestión de gusto cada uno. De gusto. Para que rinda más. Claro. Y ahí vamos. Hacemos unos bollitos. Como el boriborín. La preparación para el boriborín. Un poquito más grande. Como un algodón día. Ahí está. Hacemos unos bollitos. Lo aplastamos con la mano. O si no te animas, también lo puedes hacer acá. Con un palo a amasar. Es como un medallón. Sartén con un poquito de manteca. Fuego bien bajo. Y vamos a cocinarlo ahí. Despacito, sin apuro. Vamos a dejar que el tiempo y la temperatura haga su trabajo para que internamente justamente se desarrolle la cocción de nuestro pancito, de nuestras gorditas. Dejamos acá. Y es básicamente eso. Cocinar a fuego bajo. Hacemos lo mismo acá. Lo aplastamos un poquito mejor. No tiene que haber separaciones en el bollado. ¿Ves? Lo aplastamos un poco. Hacemos una tortita para mamá. Tortita. Ahí para con los chicos, ¿verdad? Sí. Exactamente. Ahí estiramos un poquito. Adiós. Adiós. Hasta luego. Y vamos cocinando. Chiche pues ya le invitó públicamente a todos a Jhonny que si quiere puede venir a buscar. Sí, sí, exactamente. Entonces ya están saludando. No, no. No, 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 no dudo de mis amigos Chiche. Lo mismo acá. Hacemos. Ahí está. Como te decía. Como unas arepas. Y queda realmente maravilloso. Le dejamos más o menos como un centímetro de grosor, ¿ves? No tiene que ser demasiado grueso. Volvemos a colocarlo acá. Y básicamente esa es nuestra preparación. Ahora nada más dejar que el tiempo haga su trabajo. Que se dore, que se tueste bien por ambas partes, por ambas caras de nuestra preparación. Y lo presentamos en breve. En minutitos. Entonces vamos a llevar allá en estudio, chicos, para que puedan ver bien, para que puedan degustar como corresponde. Siempre con Freddy. Entonces que nos tiene acostumbrados a comer rico. Y hoy jueves ya nos damos un poco el gusto probando algo dulce. Da la invitación para la gente que quiera parar en el canal. Imagínate el privilegio de bajarte, conocer un poquitito el canal, estar cerca de Evelyn y de Freddy y comer la comida de Freddy. O sea, ese es un bocado de cardenal que muy pocos van a tener el lujo de poder hacerlo. O sea, lo que hoy estás viendo en televisión, en minutos podés estar degustando y comiendo rico aquí en el canal. Así que los que quieran venir, pueden venir, ¿eh? Y no sé, no sé, Evelyn. Ya están adelgazando y saludando, ¿no, Chiche? Así que con... Sí, le puse alienta. Con la cantidad de lo que estamos... Ni el cardenal Paraguayo todavía ha comido. Y junto a la gente que necesita saludos para sus colegios. Esta Chiche corte les espera para ver todos los saludos de... Para todos los videos que necesitan. Para todos los videos. Se va a quedar acá, dice de 9 y cuarto a 9 y 45 para todas las personas que necesitan saludos para su colegio. Ay, no, 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 no. En vivo ya te comprometimos, Chiche. La venganza se sirve así en un plato frío. Es tremendo este Freddy Alvino. Bueno, la verdad que muchísimos saludos te enviamos nuevamente para todos los colegios, para todos los colores. Acá, justamente. Ya tenemos, te están pichando también. Justamente. Carlito me pidió, ¿qué colegio era? Peñol. 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 Colegio Nacional Rincón del Peñol. Rincón del Peñol. No, ya te digo, está en Apúle. Está ahí a una cuadra. Vamos a ustedes ya todos los colores. Siempre que los invito. ¿Perdón? ¿A limpio ahí en Peñol? No, de la quinta... Está en la misma cuadra, una cuadra. De la quinta espino. Estoy varias veces estudiéndose. El domingo. Este domingo no puedo. Viste, ahí estamos. Ahí está, no puedo juntos este domingo. Bueno. ¿Cómo están las gorditas? Están a dieta las gorditas, Freddy. No, tiene que hincharse. Ah, bueno. Va a tener que cocinar mucho porque ahí, frente al canal... Tampoco hay una cosa así, súper gruesa, pero es de su nombre, no es mi culpa. Yo no puse el nombre. ¿Tienes polvo para hornear? Me están pidiendo saludos tuyos. Sí, fue un chiquitito, no mucho. Freddy. No mucho, pero sí, fue un necesario. Ahí está. Bueno, ya hay autofrente al canal que están llegando para comer las gorditas de leche condensada. Recién me llevamos un auto negro. Ahí está, ya tenemos un auto, señores. Pueden venir al canal, disfruten del canal. Ahora el saludo de Chiche Corte. No, tuyo sí que me estaban diciendo, Freddy. ¿Saludos a Freddy? Saludos de Freddy a todos los colores. Saludos a todos los colores de todos los colegios. A todos nuestros amigos, a todos los safaris. De todo el país. O si no, te leo una pingui, pingui, pingui. Es muy loco porque hay gente que no quiere hacer este saludo. Y es algo, un ratito nomás, es que lo que te lleva, cinco segundos te lleva. Pero hay gente que no quiere. ¿Cuántos saludos ya enviaste? Yo muchísimo ya envié. Pero mándole un saludo a la gente que me pide o me llama o qué sé yo. En redes no revisé todavía porque ahí en el Instagram, en el DM hay abulto. Ahí está. Pero... No le puedo pasar el número de teléfono de Chiche Corte si me escribes en un privado. Ahí está. No. Te voy a cobrar, Albirón. Te voy a cobrar. Te encuentro bien. Hablando de leche condensada, quiero una reciente anécdota que tuve con la leche condensada. ¿Qué pasó con la leche condensada? Una de estas noches, bueno, se me antojó. Quiero algo dulce para después, por encima de la ceja. Nadie estaba en la cocina. Cada uno en tu habitación. Te fuiste a humedar la cocina. Ahora una vez encuentro una leche condensada abierta. Nunca probé. ¿Nunca probaste leche? Nunca. ¿Mentira? De la lata encima. ¿Una cucharada? Mentira. No, directo de la lata. Descubriste el paraíso. Otra cucharada. Opa, después. ¿Viste? Tira azúcar. Claro, no dormiste, mamá. El búho espínola. La leche condensada no se vuelve. No, una vez que yo le hago la lata. Yo le hago los dos agujeros y achuponear la lata. Esa es una cuestión física de los dos agujeros. Esperá. Pero, chicos, les voy a decir una cosa. Si toman, o sea, si comen de la lata, tienen que comer todo. Si no tienen que sacar. No, contaminación rusada, te oxida todo. No, pero de verdad, es una cuestión. ¿Viste las leches que vienen en cartón? Sí. Que vos abrís cuando querés servirte, salpica todo. Sí. Tenés que hacerle un agujerito del otro lado. Sí, dos agujeros. Para que salga el aire. Una cuestión física. Entonces, todo lo que sale tiene que ocupar un... Porque no existe la nada misma. Ahí está. Por favor. Todo el líquido que sale tiene que ocupar el aire. Es el líquido que deja el espacio. Es física hasta... Una cuestión física. Por eso, con la leche condensada pasa lo mismo. Si vos vas a tomar de un lado, tenés que hacer el otro lado para que respire lo que vos vas a terminar sacando. Pero hoy las latas ya vienen más fáciles de abrir. Porque si no, no son ganchitos. Oye, viene con el cosito que vos vas a abrir. El gancho. Yo me había aplazado en la escuela en el colegio y la profesora de física me enseñó con leche condensada. Ya sé. Mañana voy a traer mi bolita de coco. De leche condensada y cobré. Esa es una cuestión que te estás comprometiendo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no se fundió a mí el que... Lo que pasa es que yo tengo el... Así es cuando mentir. Así es cuando mentir. No le sale la palabra. No le va a mi placa, a mi paila esa, te voy a decir. Con esto cierro. Paola Maltese es una gran terapeuta de las bolitas de coco. Bola terapia. Bola terapia. No voy a traer. No voy a traer de coco y de chocolate. No voy a traer de coco y de dulce de leche. Mentira. De dulce de leche. Nunca probé, pero bueno. Hacer de dulce de leche. No probé. Yo soy amante del brigadeiro. Es tipo el brigadeiro. Sí, pero ese fue de chocolate, no es dulce de leche. No, ya sé, pero es tipo el brigadeiro. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué puedo hacer? Voy a improvisar algo. Voy a improvisar algo. Ya no te sorprendo. A mí me está volviendo loco. Yo te lo escucho a nadie. ¿Qué pasó? ¿Qué dice Claudio? ¿Se fue? Ahí está la receta de frente. ¿A la receta? Ah, bueno, perdón. En voz del locutor, por favor. Gorditas de leche condensada. 500 gramos de harina triple cero. Media taza de leche condensada. 150 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Una cucharada de vainilla. Una cucharadita de polvo de hornear. Dos huevos. Y una pizca de canela. Mirá, pongo una pizca de canela. Una pizca. Una pizca. Bueno, ahí está el menú para que puedan cocinar rico como lo hace Freddy Almiron. Sí, ya volvemos con Freddy. Vamos a ir a más noticias ahora con Aníbal. Así que Evelyn, Freddy, volvemos con ustedes. También tenemos la música con los chicos de sonidos que nos van a estar brindando un tema ya de Emiliano R. Fernández. Qué lindo lo que todos nos van a estar cerrando.